No era para menos al enterarse que el Consejo Nacional Electoral CNE no lo inscribió como candidato por la Alianza Libre 1 a la Alcaldía de San Pedro Sula. El mensaje que están mandando estos dos parias de la democracia, porque eso es lo que son, parias de la democracia, Kelvin Aguirre y Ana Paola Jol, es un mensaje de desconfianza a este proceso electoral, en el cual el mensaje directo a doña Xiomara Castro de Celaya es el siguiente, no le vamos a inscribir a Roberto Contreras en San Pedro Sula y si usted gana la presidencia no le vamos a entregar el poder en Tegucigalpa. Cree que detrás de estas acciones está un interés político y económico, ya que su intención es recuperar la municipalidad de la abandonada como la tiene Calidoni. Se declara en huelga de hambre si no le resuelven, aunque su abogado habló de algunas salidas para su inscripción. Se presentó una renuncia a la candidatura independiente, pero esa renuncia era condicionada, condicionada a que iba a ser válida, iba a tener efecto siempre y cuando él iba a ser aceptado como alcalde de Rivalta y Refundación. ¿Y entonces por qué queda afuera? Pues no sabemos porque es una cachurecada, realmente esto es político. Desde la visión de otros profesionales del derecho se le violentan sus garantías, porque la ley electoral no hace excepciones. No quieren dejar que Contreras llegue, porque sabe que potencialmente, virtualmente, sería el ganador de la alcaldía. Y aquí con el señor Oliva, protegerlo, lo van a mandar, ¿verdad?, allá al Parlamento Centroamericano, a su exilio dorado, que esté gozando de los privilegios y las canongías, que le da un cargo como esto, ¿verdad?, con pasaporte diplomático, y que se vaya a descansar tranquilo a su casa, porque él ya políticamente está muerto, ya no tiene nada más que hacer, ¿verdad? El 20 de octubre pasado se firmó esta resolución de inscribir al empresario Contreras, pero ahora maliciosamente se convoca en horas de la noche al pleno de concejales, pero no la tomaron en cuenta a ella, denuncia Riximo Cada. Si me convocaron para la sesión subrepenticia de las horas de la noche, no me convocaron, a pesar de encontrarme yo en el país y de estar presente en el Consejo Nacional Electoral. Así es la política, obedece a intereses de quienes, lamentablemente, se han adueñado de los partidos políticos, que solo ven sus intereses personales y no respetan la ley. Desde T.U. Sigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.